Diccionario. Arroba diccionario. Aspirar, en un sentido general, es un verbo que puede tener varios significados dependiendo del contexto. En su uso más común, significa inhalar o tomar aire, líquidos o partículas a través del sistema respiratorio. En un sentido más figurado, aspirar también se refiere a desear o tener la intención de alcanzar una meta, un objetivo o una posición en la vida. Cuando alguien aspira a algo, está motivado por una ambición o deseo de mejorar, avanzar o lograr un propósito específico. El término puede reflejar tanto una acción física como una motivación interna para el crecimiento personal o profesional.